Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videíto. Mi nombre es Chane. Buenas tardes porque ya son tardes. Pues yo vengo caminando del Walmart. Son las 2 de la tarde. Entonces vengo caminando del Walmart. Voy así a mi casa. Les platico rapidito. Es que a mi esposa le mandaron una chamarra y me la mandaron con una persona que trabaja en el Walmart. Entonces, yo le dije ayer que ayer nos íbamos a ver para que me la diera y me habla y me dice, ya se fue un poquito el de las bolsas. Entonces me habla y me dice que no la trajo. Que me la trae mañana. O sea, hoy. Y ahorita me habla y me dice, ya la traje. Y yo, oh my God, por si es lo que hago, ¿no? Entonces mi esposa me dice, traigo baja una llanta, la voy a llevar a echar aire. Ah, bueno. Me voy a ir a la hora que tú te vas. Dice, por los niños para que yo te pase a dejar y ya me vaya. Ah, está bien. Pues resulta que fuimos a los niños, me llevó. Fuimos a la casa, los dejamos y me llevó hasta el Walmart por la chamarra. Porque me han dado una chamarra. Aquí la traigo. Es la que está en la bolsa y esta es la que traía yo. Vamos, como vengo caminando, ya me acaloré. Entonces ahorita son las dos de la tarde y ya voy para mi casa. Ya prácticamente voy a, pues, hacer de comer porque no he hecho de comer. Estaba haciendo friecito. Bueno, de hecho, está haciendo aire frío. Por eso me traje yo otra chamarra. Pero como vengo caminando rápido, ya me dio calor. Y pues les decía, ahorita voy a llegar a hacer de comer. Voy a hacer de comer unos sopes gorditas. No lo sé. No lo sé que sea. Pero el chiste que se me antojo. Entonces ahorita me van a acompañar a hacer de comer y ya ustedes me dirán si son sopes gorditas, este, empanadas o no sé cómo se llamen. Pero pues es lo que ahorita voy a hacer de comer. Ya casi estoy por llegar a mi casa. Ya estoy viendo el fraccionamiento. Y si le hubiera dicho a mi esposo, yo creo que me esperara que nada más iba rápido y regresaba. Ya me pasaba a dejar. Pero pues no le dije. Le dije, pues ya, si quieres ya de aquí vete. Ya me hiciste un gran favor con ir. Este, con llevarme por los niños, regresar, traerme hasta el Walmart. Pero bueno, chicas, ahorita nos vemos. Ahorita llego, llego este, a cocinar. Chicas, pues ya llegué de hace ratito. Ya aquí está Fernanda haciendo tarea. ¿Verdad? Ya voy a hacer de comer. Voy a hacer, les digo, no sé si son sopes, empanadas, no lo sé. Pero pues aquí tengo ya mi recipiente. Ay, mi recipiente. Ahorita voy a echarle harina. Y voy a empezar a amasar. Aquí yo tengo yo dos tazas de harina. Yo le voy a echar tantita sal. Tantita, una media cucharadita. Y le voy a echar agua para empezar a este, amasar. Ya una vez amasada la masa. No está muy amasada, está como que le falta. Pero yo a esta masa le voy a echar papa, papa triturada. Aquí yo ya tengo papa hecha puré. Y ya esta se la voy a echar a esta y la voy a amasar toda. Ahora sí que le voy a dar este, una buena amasada. Ay, con la misma papa. No está, les enseño. Déjenme le vacío todo. Ya que yo le eché la papa, la papa es esta y la harina está abajo. Entonces todo esto lo voy a revolver hasta que quede una, pues sí, una masita para hacer lo que les digo. No sé, sopecitos o o cazuelita. No sé cómo se llame. Bueno, pero así, así lo voy a hacer. Ya la revolví toda. Va a quedar una masa así como, como pegajosa. Pero ahorita me voy a lavar las manos y me voy a untar aceite para ya hacerlas. Y así vamos a hacer las tostaditas o sopecitos, no lo sé. Ya me unté aceite. Voy a agarrar un cachito de masa. La masa queda muy moldeable. Hasta eso no queda nada fea. Y lo que voy a hacer es hacer como una tortillita. También lo pueden hacer en el, en el tortillero. Y también yo tengo uno de esos, pero me gusta más hacerlos así. Aquí ya tengo un sartén con aceite. Y lo que voy a hacer es echarla. Para que se estén. Y así me voy a ir con las demás. Chicas, aquí yo ya saqué una. Queda así, como una tortillita doradita. Y es donde le voy a poner este, encima frijol, lechuga y longaniza y cremita y queso. Pero pues les digo que así son. Ahorita voy a a, ahora sí que a terminar las porciones que nos vamos a comer. Y yo ahorita les enseño. Ahorita ya estoy haciendo unas sin grasa. Que son unas para mí y unas para mi hijo, porque mi hijo no, no está acostumbrado a comer mucha grasa. Entonces a veces las estoy haciendo ya sin grasa. Así, vean. Para que pues también coma, porque sí absorben grasa y saben muy ricas. Por lo mismo de la papa, quedan como doraditas. Entonces, este, es lo que voy a hacer. Voy a terminar esto y ahorita les enseño cómo emplatamos. Mientras, vean, ¿quién está aquí? Estamos haciendo tarea y quiere que le revise la tarea. Lo le digo. Yo va cocinando y yo ya haciendo tarea. Así acabamos más rápido, porque tenemos que hacer una queja. ¿Qué tenemos que hacer? Una maqueta. ¿Una maqueta de qué? De donde vive. O sea, tenemos que hacer una maqueta y yo. Pero mañana. No me gustan las maquetas, chicas. No me gustan. Entonces, ahorita va a tener que hacer una maqueta. Porque mañana te toca, ¿qué? Mañana te toca, miércoles y el tío. Te toca la maqueta. Y también, ¿qué creen que le toca, chicas? La vacuna. La segunda dosis de vacunación. Entonces, mañana va a ser un día muy pesado para mí. Y también para ella. Así que ya me voy a poner a terminar de comer. Ahorita les enseño, porque hay que hacer la dichosa maqueta. Chicas, ya sí quedan los sopecitos. Yo creo que sí son sopecitos. Chicas, tiene... Bueno, yo le puse lo que es este... Frijol, longaniza, lechuga, crema y... Le voy a poner salsa. Ay, de veras se me olvidó sacar el quesito. Bueno, ahorita le voy a echar salsa y ahorita le echo el queso. Y así quedaron, chicas. Así quedaron. Yo me hice dos. Allá mis hijos también están comiendo. Y si están comiendo también... Provechito. Provechito. Pues aquí ya estamos haciendo la maqueta. La verdad, aquí ya tengo un prototipo. Ya dividí, ya por secciones. Ya puse lo que son los edificios y todo eso. Y aquí estamos forrando cajitas. Vean, así las estamos forrando. Para poder asimular los edificios y ponerlos aquí. Así según yo. Así y aquí va otro. Así según vamos. A ver, a ver qué tal nos sale. A ver qué tal nos sale. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 como están venimos a vacunar a Fernanda le toca la vacuna tuve que ir por ella a la escuela porque quiere que su papá la quiera vacunar y pues mi esposa prácticamente se va a las dos así que tuve que ir por ella va bien nerviosa si ya sabes por eso no ya la vacunaron ya ven que con su papá creo que ni lloro bueno pues es que también ya sabía lo que iban y pues ahorita ya ya se quedaron allá en la vacuna porque todavía no les dan salida pero ahorita ya voy por los otros porque a mi ya ya me salen los otros dos entonces ya ya vengo por ellos lo bueno que la vacuna está aquí mismo dentro de mi domicilio nada más es caminando que si no se imaginan para andar para allá y para acá en combi y en todo no pero ya ahorita ya voy por los otros y pues mi esposo se quedó con ella ya nada más que le den salida ya nos vamos a la casa para darles este pues de comer y ya mi esposo se va a trabajar que tengan un muy bonito día chicas muy muy bonito día pues ya llegamos de la vacunación ¿verdad Fernanda? ¿qué te pusieron? una cara de campeón ¿verdad? no ahora dice que ahora no lloro ¿por qué no lloras que ahora? porque soy un papá ah o sea que conmigo o sea que conmigo sí lloras mañosa la niña ¿verdad? ahorita ahorita ya voy a hacer de comer chicas voy a hacer enchiladas rojas para mis niños verdes para nosotros algo rápido y sencillo porque ¿qué creen que me puse hasta lavar ropa? vean me puse hasta lavar ropa porque este estaba bien mojada la mojaron mis hijos adorados ¿verdad? entonces me puse hasta lavar ropa la voy al baño barré otra pie y todo hice entonces ahorita voy a hacer de comer rapos de las enchiladas y tarea ya saben y aquí está mi esposo haciendo tarea con Erika y con Fernanda de verdad que está él y no lo dejan ni descansar y están papás me ayúdame a hacer la tarea y papá ayúdame a hacer un dibujo y papá este papá aquello y puro papá y papá y papá y pues a mí me dejan descansar un ratito como pues ahorita ya no se fue a trabajar pues se puso a hacer la tarea con las con las niñas terminó rápido con Erika porque pues Erika prácticamente pues ya nada más es revisar el cuaderno y ya pero Fernanda ay Fernanda y con las matemáticas Dios mío multiplicaciones tablas híjoles se le están complicando un poquito y hay que tenerle mucha mucha paciencia porque llora ella lloro yo lloramos todos y no terminamos rápido y pues aquí ya terminó Erika y él se quedó pues con Fernanda a terminar a revisarle y este pues ya con él acabó un poquito rápido porque él sí tiene mucha más paciencia que yo chicas pues ya terminamos de hacer tarea de comer ahorita ya voy a meter mi ropa porque ya son como las 6 entonces mi ropa ya está seca ya está seca desde hace rato pero la verdad ahorita ya la voy a meter mi esposo ya no fue a trabajar ven que les dije que se iba a ir pues ya no fue porque pues este resulta que está ponchado tiene una llanta ponchada y que según ahorita iba a venir el mecánico de la empresa eso desde las 4 de la tarde y ya son las 6 y no llega así que hoy ya no salió a trabajar yo creo que al rato para cenar voy a hacer unos hot cakes y creo que eso va a ser todo estoy haciendo mi lista del super porque voy a ir a surtirme el sábado mi despensa ya me toca entonces ahorita estoy haciendo mi lista de lo que me falta lo que ya tengo para el sábado ya ir a surtirme bueno chicas voy a meter mi ropa y ahorita nos vemos chicas pues ya llegó la hora de la cena ya vamos a cenar les hice hot cakes a ellos les hice hot cakes ahorita que cenen y yo me hice 3 enchiladitas de espinaca con cebolla aunque si crema nada más y mi respectivo café y pues ellos están cenando sus hot cakes ya ando haciendo mis modes miren vamos a comprimir mis modes y me quedan los modes no sé si los alcancen a ver pero los modes le compré unos moldes para galletas vean son estos y esta los agarra para hacer su comida verdad Fernanda de unicornio entonces dice que se va a hacer pan cakes de figuritas ¿verdad? ¿verdad que sí? sí bueno chicas ya vamos a cenar nosotros ya llegó la noche yo hasta aquí les dejo el videíto muchas gracias por acompañarme este día ¿verdad Fernanda? de vacunación y nos vemos el otro videíto más adiós adiós ¡Suscríbete al canal!